La economía global está resurgiendo de los efectos de la pandemia de la COVID-19 y ya está enfrentándose a nuevos retos derivados de las tensiones geopolíticas, de los precios de la energía, la inflación, la inestabilidad en las cadenas de suministro y también tenemos que tener en cuenta el cambio climático, el envejecimiento de la población, los problemas migratorios y la digitalización. La fiscalidad tiene un papel relevante en todas estas cuestiones y en cómo los organismos internacionales y las administraciones públicas, ya sean de ámbito nacional, autonómico o local, encaran estas situaciones. De acuerdo con una encuesta realizada por BDO a nivel global entre más de 630 directores de departamento fiscal en 48 países, la función fiscal ha pasado de tener un enfoque más centrado en el cumplimiento normativo a un rol más relacionado con la estrategia de las empresas, estrechamente vinculado con la toma de decisiones y la gestión comercial y operativa del negocio. Los departamentos fiscales modernos se enfrentan a cinco desafíos que podemos concretar en la gestión del riesgo, de costes, de eficiencia, de talento y litigiosidad. El entorno tributario es cada vez más complejo e incierto y ello se ve agravado por el mayor escrutinio al que están sometidos los contribuyentes por parte de las autoridades fiscales, los medios, la sociedad civil y los grupos de presión. Esa mayor complejidad tiene un gran impacto para las empresas. En concreto, los directores de impuestos están enormemente volcados en la gestión política, de procedimientos y de gobernanza fiscal para asegurar el cumplimiento en un mundo cada vez más transparente. En cuanto al coste, la previsión es que el coste fiscal siga aumentando en los próximos años, ello en parte debido a la expansión económica, pero especialmente debido al aumento de los precios, la inflación, los conflictos bélicos y la fluctuación del precio de la energía. Este aumento generalizado de costes también tiene un impacto directo sobre el coste del dinero, lo cual significa mayores esfuerzos a la hora de atender al servicio de la deuda. Ello tiene el efecto sobre los gobiernos de que éstos necesitarán incrementar su recaudación y ello lo pueden hacer por diversas vías o bien mediante nuevas figuras impositivas, el incremento de los tipos de gravamen existentes o el ensanchamiento de las bases imponibles. En cuanto a la eficiencia, si bien es cierto que la influencia de los departamentos fiscales va aumentando, no sucede lo mismo con sus presupuestos o al menos éstos no crecen en la misma proporción. Si a ello le sumamos que a medida que la función fiscal va teniendo un rol más estratégico, va siendo más difícil encontrar perfiles necesarios y esto irá directamente con la escasez del talento. Tradicionalmente, los perfiles de los departamentos fiscales eran perfiles muy especializados. Los nuevos fiscalistas van a tener que ser capaces de entender y aportar a la estrategia de la empresa, van a tener que idear e implementar tecnologías específicas muchas veces desarrolladas ad hoc que coadyuven a una mayor eficiencia y van a tener que abrazar y gestionar normativa tributaria cada vez más amplia y compleja. En cuanto a la litigiosidad, las inspecciones fiscales y los procedimientos tributarios ya forman parte del día a día de los departamentos fiscales. Ello tiene implicaciones en términos de mayor coste financiero, una gran incertidumbre durante años hasta que se obtiene la resolución del conflicto, un gran consumo de recursos especialmente humanos y el riesgo del daño reputacional o el incremento del perfil de riesgo ante las administraciones tributarias y los reguladores. La respuesta pasa porque para afrontar estos desafíos, la función fiscal precisa necesariamente de desarrollar y adoptar soluciones tecnológicas, una formación en nuevos entornos y de nuevas habilidades de forma continuada en el tiempo y la externalización de aspectos muy concretos de su día a día como son las tareas repetitivas o las materias que requieren de una alta especialización. Gracias. 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 Gracias.